¡Vamos a la fiesta de San Juan! ¡Dale, Juanesco! Cuida tus gallinas Este 24 de junio, la selva peruana celebra la fiesta de San Juan preparando sus ricos Juanes En estas fechas, el hurto de las gallinas está a la orden del día Por ello, la Corte Superior de Justicia de Ucayali te recuerda que el hurto de gallina es considerado como una falta Ya que el valor del animal es menor al 10% de una UIT Que se sanciona con prestación de servicios comunitarios de 40 a 120 jornadas O con 60 a 180 días mul Sin perjuicio de la obligación de restituir el bien sustraído o dañado Así lo establece la modificatoria del artículo 444 del Código Penal Así que ya sabes, cuida tu gallina y comparte este video con tu vecino Xicapa Con tu vecino Xicapa ¡Suscríbete al canal!